No, no, ¿y tú? ¿No? No, ¿y tú? ¡Hola! ¿No quiero tortada? Pues te he enseñado una cosa. ¡Buenos días! Bueno, mi gente, lo primero de todo es deciros que paséis un feliz jueves. Hoy nos toca Matadero. Tenemos problemas gordos. Nos hicieron ayer noche y vino un amigo de Idemula y nos trajo un regalo. Y... Mirad, mi gente. No lo hayas visto, ¿eh? ¡Madre mía! Mirad. Mirad qué cosa tenemos aquí. Ha llegado la Navidad. Alumbra, alumbra, alumbra cerca. Sí, sí, escúchame, si nos vamos a contar. Mirad qué pinta tiene esto. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que mira qué cordial, ¿eh? Y... Y los suspiros. Es... Esto casero. Y... Y la torta. La tortita. Madre mía. Tapa, tapa, tapa. No mire, no mire. No mire, no mire. Tapa. Mira. Tapa. Bueno, voy a... No... Allá estamos... Cuántas cosas, cuántas cosas, por Dios. Cuántas cosas tenemos. Es que es Navidad. Allá nos decimos para que te viste. Vamos a abrirlo también. ¿Qué? Arte... Arte Montero. A verlo. No tiene nada para leer. Oh. Mira, campero. Qué jarra. No te muevas. Qué cosa más chula. No te muevas. No te muevas. Qué guapo. Qué chula está así. Qué chulo. Pero... No... No nos han mandado... No... No nos han mandado... Librosdecaza.com No... No nos han mandado... No nos han mandado cartas. No... No sabemos tampoco de quién es esto. No llevan ahí dentro. No llevan nada. No llevan nada. No llevan nada. Eso tampoco es un sobre, ¿no? Es una etiqueta solo. No, no. No llevan nada. Bueno... Dale... Dale... Dale un millón de gracias... A quien lo haya mandado... La... La verdad que me ha encantado... Aquí... ¿Eh? A ver... ¿Qué pone ahí? A regalodecaza.com Pone... Regalodecaza.com Ah... Puta ahí te lo han regalado. Está muy chulo. No sabemos. Y... Y aquí será el libro de instrucciones. Yo voy a asomarme... Yo también de aquí... Estoy en pano esta mañana. ¡Jajaja! ¡Vamos, Madrena! ¡Vamos! 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 ¿Me subo o no me subo? Sí, pero que ya te he dado los calcetines. ¿Eh? Los calcetines a zapatillas. ¿Me quito las calcetines a zapatillas? Allí te los quitan, Calicia. ¿Y los calcetines también? Claro. ¿Estás segura? Sí. ¿Algún truco tienes para que no lleguemos los dos números? ¿Algún truco tienes para que no lleguen los dos números? Yo sí. Yo voy a verlo y según lo que vea, pues ya. ¿Algún truco tienes? Cuando quieras que me quito la calentina, ¿algún truco tienes para que no...? Sí, al revés. ¿Algún truco tienes? No, no fiarse, mi gente. Ya sabéis, hombre, os ponen el cebo, el atrapunto me espera en la escopeta. Están esperando. Eso me lo enseño a mí un amigo mío. Un muy, muy buen amigo mío. ¿Qué? Que lo acabas de decir. Sí, sí. Anda, toma. Eso que no quiere que se vea, campeón. Lo que nos faltaba. Que nos quedamos sin luz. ¡Dios! Hació la señal divina. ¿Será posible? ¿Será posible esto, macho? ¡Ay, que me muero! ¿Será posible esto? ¿Será posible, mi gente? Escucha. No, ya está. No te besemos. Vaya, se va, ya se. Que si bajas, ya has perdido mi hora. Bájate, coño. Baja. Baja. Espera, espera. ¿Será posible esto? ¿Es que no? Ah, sí. Jajaja. Vicente, bien clavado. Vamos, con qué poquito por 100 gramos no más. No, no. La semana pasada 100, 700 Para que veáis como son las cosas Que duro, que duro Bueno Vicente, no pasa nada Caerá Eso es para el día de Navidad O para el día del sorteo, que nerviosa estoy Caerá No preocuparse que caerá Ella, que dé todas las vuestras que quiera, pero caerá Madre mía Que paséis un feliz Juana Que todo salga de lujo Y siempre, siempre para arriba, os queremos Vamos a tomar el café con leche No, Ibai Lo hemos contado Camperos Bueno, a ver si vosotros lo habéis podido contar ¿Es doble o es uno de cada? ¿De qué? De eso ¿De pasteles? Sí Van de dos en dos Camperos, van de dos en dos, contar uno de cada y multiplicarlo por dos Después haré otra foto, otro vídeo ¿Ves cómo va? Con razón anoche cuando, anoche ya tarde que me hablo por el WhatsApp Y te digo, mira lo que nos han traído Dice, ¿qué? Dice, una caja de pasteles Dice, a ver, y le mando la foto Y esta mañana viene y dice, alguna más cerca Lo que pasa es que esta mañana cuando ha entrado Lo primero que ha hecho es de contar Hombre, no Es que lista, lista, lista Mi gente Que paséis un buen día Que siempre para arriba Y que os queremos mucho Siempre para arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!